Eh, no sé si hay alguna tema, pregunta o algo que... No sé, decidme yo... ¿Tienes alguna duda, alguien? ¿Cuánto tiempo llevamos de pregunta? Nos ponemos por aquí un tema que Echon has comentado tú antes, un poco, con encima... Eso es interesante, sí. Los spotty que nos has dicho. Claro, yo he flipado, porque eso no... Nosotros al final tenemos siempre, no un guión, porque ya sabéis que, como habéis visto, vamos fluyendo, pero sí que viene bien, coño, tener temas para sacar... Este es el que ha sido el podcast que más ha fluido diferencia. Sí, más ojo, papi, gavio. No ha sido rollo pregunta-respuesta, ha sido en plan tema, tema, tema... De Spotify había como un tema que nos has comentado, de que Spotify no tiene como una regulación de edad para... Bueno, a ver, realmente sí la tiene en el sentido de tú tienes que poner tu fecha de cumpleaños cuando te registras, pero... Pero eso es más para que te den una playlist de reggaetón... Pero vamos, es decir, cuando te digas... ¡Feliz cumpleaños! A mí me da, tenemos una foto aquí. Y cuando tú te registras, no te piden el DNI, ni muchísimo menos, es decir, no hay un control de edad. O sea, tú simplemente puedes poner... Oye, ¿quién ha puesto la playlist de Werly? Me está jodiendo, me está grabando. Bueno, voy a leerlo. Pero que eso no es lo oscuro del todo. O sea, el que me has dicho tú me parece mucho más... Claro, a ver, la movida para empezar. Spotify es una aplicación que se suele tener, se suele compartir con la familia, ¿vale? Es decir, peña con hijos, como es el caso de mi propia familia, utilizamos una cuenta familiar o son varias, pero que tienen como la unión esta familiar, ¿no? Yo, en mi vida, se me hubiera ocurrido de la misma forma que cuando mi hija tenga 12 años le voy a poner el control parental en TikTok o en cualquier... Bueno, es que pretendo que no tenga TikTok, pero bueno, en fin, es lo mejor que podría hacerle a mi hija, pero... Con cualquier tipo de cosa le pondría un puto control parental. ¿Qué pasa? Que Spotify, tío, tú tienes ahí los cuentos de Peppa Pig, el de los tres cerditos, canciones para dormir y después está dentro de lo que se llama supuestamente relatos eróticos, que me parece muy bien que haya relatos eróticos, ¿eh? No quiero que os penséis que soy una neomonja, que yo, por si tenéis alguna duda, me masturbo, follo, etc. O sea, no soy ninguna puritana ni nada por el estilo. Pero una cosa es eso y un relato erótico, no sé cuántos. Y otra cosa es que haya secciones de pavos que se ponen a acostarse con tías, a grabarlas sin su consentimiento y a subirlo a Spotify como gemidos robados. Y tengo una seguidora que me ha enviado un hilo de e-mails que ha estado enviándole a Spotify continuamente para, por favor, quita esto, quita esto, quita esto, y ni siquiera Spotify ha respondido. Y esto es porque, o sea, el post este que subí ayer es porque es que hay directamente un relato erótico supuestamente que hace apología de la pederastia y de, vamos, y del incesto. Vamos a darle un mensajito, esto para el Twitter de exclusión turística, un mensajito para Spotify, arroba Spotify España, bro, ¿qué pollas es esto? Bro, ¿qué haces? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pero... Quitad los gemidos robados, ¿qué es esto que es? ¿Se nos enteran o qué? No, además no creo ni que sea el... Bueno, obviamente no es legal. No, claro, o sea, por supuesto que no es legal, por supuesto que no es legal y es horrible y es... Pues eso, encima es... Que ni pide cojones, ya no el legado, no, ya es... ¿Quién cojones hace eso? ¿Quién cojones? Ah, pues ¿sabes qué era? El de me follo a mi nieta y a mi hija, era el podcast 47 más escuchado de España. Pero... El de me follo a mi hija y a mi nieta. Pero ese es de gemidos robados, ¿no? No, 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 ese es un tío... Es que de verdad, lo peor de todo es que lo tuve que escuchar un poco para ver realmente qué era. Porque digo, no sé, les han trolleado, les han cambiado el título, ¿sabes? Claro, yo qué sé. No, no, es horrible. O sea, es horrible. Pero Spotify no tiene ningún proceso de como de autentificación para subir audio. No, de hecho, muchas veces... No, porque se hace ese filtro... A ver, luego la porran, ¿eh? Luego la porran rápido. En general, muchas veces se han filtro a canciones que pone uno... Hemos hablado un poco de que es el podcast 40 de España, me follo a mi hija y a mi nieta. Y que es un tío... Estamos jodidos. No, es un tío hablando de cómo se folló a su hija y a su nieta. Ah, hablando. No, pero se ha superado 100%. Me jodería que nos hubiese solucionado el de Pedrerón. Me follo a mi hija y a mi abuela. En plan, no puedo más. Se nos supera un puto de enfermo. ¿Y lo han acabado borrando esto? Sí, he de decir que se le han borrado. De una, bien, bien. Se lo han borrado. Porque, hombre, tuvo un montón de denuncias. Yo lo subí ayer... Ha sido viral. Y tenía... A ver, no sé si así... Es que no sé cómo va porque como estoy siendo ahora mismo cancelada, no estoy mirando mucho mis redes. Bien hecho, bien hecho. Pero, vamos, tiene como... A las dos horas tenía mil comentarios, una cosa así. O sea que... No viral, pero, vamos, denuncias a Spotify, ha tenido un huevo. Y arrobas Spotify en comentarios también un montón. Y lo han borrado. Es decir, lo han visto. Ya sabéis, chicos. Me follo a mi madre y a mi abuela. No es la nueva sesión de Bizarrap. Por si alguien lo dudaba, no lo es. No lo escuchéis. Qué locura. O sea, es un relato erótico de un tío, ¿no? Básicamente. O sea, como... ¿Era un tío contando? Sí, sí, pues lo que dice el título. Lo que dice el título. Bueno, varida.